¿Qué considera el candidato panista que JVM ganó el segundo debate presidencial al exponer a sus oponentes y tener las mejores propuestas Villahermosa, Tabasco, 10 de junio? Al exponer a sus oponentes y al expresar las mejores propuestas en el segundo debate presidencial, la candidata del PAN a la presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, fue la ganadora de este encuentro, señaló Gerardo Briego Tapia. A banderado panista a la gubernatura de Tabasco. Al término del evento organizado por el Instituto Federal Electoral, IFE, y el cual fue visto en la casa de campaña por candidatos y simpatizantes panistas, Briego Tapia destacó que Josefina no solo desnudó a los candidatos del PRI y del PRD a nivel nacional, también desnudó a mis opositores aquí en Tabasco, ante la sociedad tabasqueña que va a poder evaluarlos con esas mismas características. En ese sentido, dijo que en este segundo debate presidencial, el candidato de Nueva Alianza, Gabriel Cuadri, quedó evidenciado como un títere de la lideresa del PT, Elba Esther Gordillo, y se reveló como un simulador al querer engañar a los estudiantes de que llegaba a una universidad a bordo de una combi, cuando Calle Santé se bajó de un auto blindado. En el caso del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, indicó que fue totalmente grotesco verlo maquillado, pues parecía más bien una máscara, lo que refleja claramente lo que es el PRI y está presentando ahora a nivel nacional, y que tiene que ver con la misma simulación que están haciendo aquí en Tabasco. Y del abanderado del PRD, Andrés Manuel López Obrador, comentó que volvió a mostrar esa deficiencia que tiene de hablar como si fuera de bulbos, que tarda media hora en decir una idea y se le notó, pues perdió mucho tiempo en estas reflexiones internas que hace antes de hablar.